Muy buenos días, gracias por acompañarnos en NNX. Vamos a revisar la información. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que el INE debe continuar con el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros, así como el Consejo de la Judicatura Federal ordenara reiniciar actividades en el Poder Judicial de la Federación. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen en materia de vivienda que busca establecer un sistema para la adquisición de casas a bajo costo, con lo cual la empresa agrícola, industrial, minera y de cualquier otra clase de trabajo estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas. Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Ricardo Márquez Blas, coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y colaborador cercano de Norma Piña por el delito de abuso sexual agravado cometido en contra de una empleada del máximo tribunal. La inflación en México aceleró en la primera quincena de octubre al ubicarse en 4.69% a tasa anual luego de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor subió .43% a tasa quincenal, informó el INE. Kamala Harris y Donald Trump mantienen sus campañas en estados claves para las elecciones. La demócrata estuvo en Pensilvania y Donald Trump en Georgia. La jornada se dio en medio de una polémica por los presuntos elogios de Trump hace años a Hitler y Harris afirmó que su rival es cada vez más errático e inestable. Líderes opositores venezolanos fueron reconocidos con la máxima distinción de la Unión Europea en materia de derechos humanos por su búsqueda de una transición de poder justa, libre y pacífica.